La comunidad amazónica de Sarayacu realizó un festejo ritual para celebrar el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado ecuatoriano a pagar una indemnización a esa comunidad. Un equipo de Ecoavisa, liderado por Alex Ceballos, viajó hasta esa zona. En la comunidad indígena de Sarayacu, en la provincia de Pastaza, había motivos suficientes para que suenen los tambores. El pasado 25 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentenció a favor de los Sarayacu en una demanda presentada contra un proyecto petrolero otorgado a una empresa argentina, sin consentimiento de la comunidad. Así lo reitera el dirigente Marlon Santi. Ese es el triunfo de que ningún gobierno puede violar un derecho de un ser humano. Desde las entrañas de la selva, los habitantes llegaron con su colaboración para la fiesta. A través del río o por avioneta, son las únicas formas de llegar a esta zona. En Asamblea General, el dirigente José Gualinga informó respecto al pronunciamiento de la Corte y sobre el pago de 1.400.000 dólares que el Estado ecuatoriano está obligado a cancelar a la comunidad. No solamente favorece a las 1.250 almas, como nos calificaron, sino favorece a todos los pueblos. Posteriormente, con música y danza, sellaron el festejo con un compromiso de la comunidad Sarayacu de mantenerse unida y continuar con esta propuesta de proteger al medioambiente. Ahora están pendientes que las autoridades retiren los explosivos que dejó la empresa petrolera cuando se disponía a realizar los estudios sísmicos. No saben aún en qué se invertirá la indemnización, pero consideran que debe servir para mejorar las condiciones de vida de la zona y proteger su casa, la selva. ¡Gracias!